hola 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 qué tal mi gente hoy voy a hacer un pequeño videito enseñando uno para unos patrones de dos compases muy fácil pero que a la misma vez suena muy muy rico suenan bien bien heavy para para canciones como wall share como alabanza y estamos aquí en la camarada si esto es bien simple son 22 compases right right derecha a izquierda derecha izquierda tú 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 pero en los tambores lo agregamos vamos a ver cómo suena si usted se puede dar cuenta estamos contando let right 1 2 pero hay un acento hay un acento ese lo voy a hacer aquí por ejemplo no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!